Hey mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitec y hoy les traigo un videíto bien interesante, así que vamos al mambo. Bueno mi gente, sin mucho preámbulo porque no quiero tomar mucho de su tiempo, el cual aprecio. Gracias por estar aquí. Si eres nuevo en el canal, no olvides de suscribirte para futuros videos. Así que este cover que ustedes están viendo en pantalla es una idea extraordinaria, algo innovador que han inventado. Un cover llamado Bank Case. Este case es el primero en integrar un botón de acción, el cual es personalizable. Usted puede agregar hasta tres opciones diferentes. Para aprovechar toda la funcionalidad, este cover se conecta mediante a Bluetooth a su teléfono celular, el cual en los ajustes despliega un submenú donde ahí puede configurar las tres opciones de su gusto. Como pueden ver también en la parte trasera del cover, está cubierto por un plástico transparente, donde usted también puede ver lo que hay dentro. Este cover tiene una batería de 200 miliamperes, también cuenta con el chip de Bluetooth y cuenta con su propio chip también. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué este cover trae una batería? Y es una muy buena pregunta. Lo que hace es la función de conservar la información. O sea, trabajaría de igual manera que la batería del CMOS, del BIOS, de un motherboard, para guardar la configuración del BIOS para que cuando usted apague su computadora y vuelva y la encienda, no pierda la configuración. Esta batería, eso es lo mismo. Va a mantener siempre y cuando tenga carga, porque me imagino que sí. Esa es una buena pregunta también que me acaba de llegar a la cabeza, de que si se descarga la batería, puede ser que se pierda la configuración. Entonces, esa batería, sin temor a equivocarme, les digo que es con ese propósito, para mantener la configuración que usted tiene en su teléfono siempre salvada. Este cover va a ser compatible con los cargadores MagSafe, brindándole una carga de hasta 15 watts. Pero entonces, hay un detallito. El detallito está en que el cargador no va a cargar el cover, solamente va a cargar el celular. Entonces, algo como contradictorio, algo extraño, pero si así, de esa manera es que va a trabajar. Entonces, usted se preguntará, ¿cómo yo voy a cargar el cover? El cover trae su cargador independiente, ahí le muestro en la pantalla. Eso es algo que no me lo encuentro como muy práctico, en el sentido de cuando, por ejemplo, usted va a salir de viaje, o algo por el estilo, aparte de que tiene que traer su cargador para el teléfono, también tiene que traer el cargador para seguir teniendo las funcionalidades del cover. Una cosa que tienen que saber también es que esto es un proyecto nuevo, y la cantidad de fabricación es limitada. Solamente van a ser 400 unidades. Así que, miren el precio, se lo voy a dejar por aquí. Le voy a dejar también el link en la descripción en caso de que le interese y quieran saber más del cover, y si lo pueden comprar también, genial. Por otro lado, vamos a tener también 12 meses de garantía en el producto, lo cual considero genial. Y también invito a las otras compañías que venden esos covers exageradamente caros, de que copien esa política. Una política de 12 meses para unos covers caros, yo lo considero súper, pero ese no es el tema. Otra cosa de la cual usted también podrá tener beneficio es que ellos van a estar disponibles de por vida para usted en caso de que usted tenga un problema con el equipo, tenga alguna inquietud, alguna pregunta, lo va a poder contactar de por vida. No le quito más tiempo. Gracias por estar ahí. Si llegaste hasta aquí en el video, muchísimas gracias. Deja un like para el algoritmo y nos chequeamos en el próximo. Chao. Ustedes no van a creer lo que me acaba de pasar. Yo acabo de finalizar el video y yo me acabo de dar cuenta, porque estaba pendiente al lente de la cámara, porque no me gusta mirar para otro lado para brindarle atención a ustedes. Y cuando acabo el video me doy cuenta de que, miren, yo estaba grabando todo, pero no grabó el audio. Así que voy a tener que empezar a grabar este video de nuevo. Así que nada, vamos a grabarlo de nuevo. Eso es parte del journey de ser YouTuber o creador de contenido. Nos chequeamos. Gracias.